Saludos a quienes sintonizan en esta hora la pantalla de Venezolana de Televisión. Nosotros establecemos este contacto informativo desde el municipio de Valera porque se realiza lo que es el simulacro electoral estudiantil por la defensa del Ezequiel. A mi lado se encuentra la presidenta de la Federación Venezolana para Estudiantes de Educación Media, Michelle Delgado, quien nos va a ampliar todos los detalles. Así es, de acá, desde el Liceo Antonio José Pacheco, estamos viviendo una fiesta electoral estudiantil donde los estudiantes de Educación Media de todo el territorio nacional estamos participando en este simulacro en defensa de nuestro moda de Ezequiel. Los estudiantes de Educación Media, los estudiantes de los liceos y escuelas técnicas estamos sumados a esta gran tarea por defensa de nuestra patria. Con ese sentir patrio, ese sentir bolivariano, ese sentir venezolano, nosotros defendemos y seguiremos defendiendo nuestra patica de elefante. El Ezequiel que le pertenece a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, a los abuelos y abuelas de esta mala patria. Hoy, nosotros estamos aquí, más que nunca, comprometidos en la defensa de nuestro moda de Ezequiel, porque el Ezequiel es nuestro. ¿Cómo es el proceso de este simulacro electoral? Es algo muy fácil, muy sencillo. Los estudiantes participamos con nuestra cédula laminada, venezolanos y venezolanas, que pertenecemos a esta hermosa patria, y nosotros ingresamos a un link virtual, obviamente, donde ahí damos cinco veces y a cada una de las preguntas que nos reflejan ahí. Son las mismas preguntas que saldrán en el referéndum consultivo este próximo 3 de diciembre. Precisamente, ¿cuál es la invitación a todos los venezolanos a participar en este referéndum consultivo? La invitación es a todos y a todas los venezolanos y venezolanas para defender esta patria. Defender esta patria que nos vio nacer, que nos ve crecer, y la patria que nos ha visto formarnos, nos ha visto luchar, nos ha visto festejar. Bueno, hoy el llamado es a toda la entidad venezolana a que salgamos este 3 de diciembre a participar en este referéndum consultivo por el defensa de nuestro Ezequiel. Parte entonces de la información que se genera a esta hora desde el municipio de Valera en el estado de Trujillo. Y con esta información nosotros retornamos el contacto a Caracas Adelante.